Música Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy abordaremos la renta. ¿Es la renta mala? Juan Pablo Pérez Alfonso, un pensador venezolano, dijo que el petróleo, evidentemente un producto rentista, era el excremento del diablo. Ese tema, otros temas vinculados con la renta, la renta de la tierra, la renta minera, etc., ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy aquí en Escuela de Cuadros. Bueno, hoy para conversar sobre esto que nos adelantaba Cira, sobre la cuestión de la renta y sobre todas sus posibilidades, no nada más en el trabajo profundo que aborda Marx en el Capital, sino sobre su actualidad y especialmente sobre su actualidad, tenemos con nosotros al profesor Armando Bartra, mexicano y que ha trabajado con intensidad esta cuestión. Bienvenido, profesor. Queríamos empezar más o menos contextualizando el concepto de renta, introduciendo los elementos generales para después ir abordando con fuerza todos los temas actuales, las contradicciones y las discusiones contemporáneas. Claro que sí, pues primero me da muchísimo gusto estar aquí una vez más en Venezuela, en esta Venezuela que sigue resistiendo hace algunos años, no sé exactamente cuántos estuve aquí, precisamente hablando de la renta, volveremos sobre el tema. Y para una presentación de carácter general, yo diría que los conceptos que desarrolla Marx dentro de su crítica de la economía política y que están básicamente en el Capital, como su obra magna, uno de los temas que a mí me parece que tiene una extraordinaria actividad es precisamente el tema de la renta. Marx habla de la renta de la tierra, pero como ya se dijo ahora en la presentación, es la renta de todos aquellos bienes, de todos aquellos recursos, para el capital son recursos, para nosotros son bienes que se requieren para la reproducción de la vida y en caso específico de un sistema capitalista que se requieren para la reproducción del capital. Estamos hablando de la tierra, estamos hablando del agua, del clima, estamos hablando de los recursos del subsuelo, estamos hablando del petróleo, estamos en Venezuela y el petróleo es un tema importante para la renta. Y bueno, creo que además estamos en un contexto global de crisis, una crisis del capitalismo, una crisis del capitalismo que no es como las otras, las crisis regulares del capitalismo son crisis económicas que tienen que ver con la recesión, que tienen que ver con el estancamiento de la economía por problemas de la realización de la plusvalía, son problemas que tienen que ver con la sobreproducción del subconsumo, pero esta es otra crisis, es una crisis que algunos hemos llamado civilizatoria, es una crisis multidimensional que tiene un componente muy fuerte. Este componente muy fuerte es que hoy lo estamos viendo, es evidente, el cambio climático es su expresión más dramática, pero no la única, lo que estamos viendo es que el capitalismo resultó ser un sistema insostenible. La tecnociencia desarrollada por el afán del capital de acumular a toda costa está provocando la destrucción del entorno, el desequilibrio, la crisis, el caos y finalmente la extinción de la vida humana tal como la conocemos si no le ponemos un alto. Y la clave para comprender en términos de economía política, en términos de economía política, lo que está pasando en el medio ambiente, lo que está pasando en el entorno por la reproducción capitalista de la vida es precisamente el concepto marxista de renta aplicado a la tierra porque era el factor escaso que en el momento en que él escribe se ponía en primer plano por la existencia de los terratenientes que monopolizaban este recurso, etc. Hoy hablaríamos de transnacionales, hoy hablaríamos de una disputa por la renta, de la renta petrolera, pero también de la renta minera, estaríamos hablando del litio, estaríamos hablando del estaño y estoy hablando de la batalla por la renta en un país vecino como es Bolivia, que tiene un golpe de Estado y esto lo que está en disputa es la renta. Y Venezuela está acosada desde hace mucho rato porque para su fortuna o desgracia, yo diría que para las dos cosas a la vez, después tomaré partido en esto del excremento del diablo, pero para su fortuna o desgracia tiene petróleo. Profe, sería interesante, hablamos de la renta, se habla de la renta, pero a menudo es difícil entender lo que realmente es renta, ¿no? Entonces, para que nos ayude a entender, o sea, la renta es un bien, la tierra, por ejemplo, es un bien no producido, el petróleo no producido por los seres humanos, es necesario, es escaso y es diferenciado. Esas serían algunas claves para comenzar a entender, a desentrañar lo que es la renta. Entonces, si pudiésemos empezar con un acercamiento a lo que es renta en sí, creo que eso nos ayudaría. La renta es un ingreso, la renta es un lucro que obtiene aquel que posee recursos naturales escasos y diferenciados, bajo ciertas condiciones. La economía de mercado hace que la posesión y el usufructo de ciertos bienes, bienes no producidos, bienes que existen en un entorno y que son apropiados, genere renta. Pero para empezar por el principio, para empezar por el principio habría que decir, vivimos en un sistema, el sistema capitalista, el sistema capitalista tiene un sueño. Todo aquello que se produzca en estas sociedades es el producido con mercancías, que a su vez son producidas por mercancías. Todo lo que existe en las sociedades es mercancía, yo produzco mercancías, utilizo para ello mercancías que han sido producidos por otros como mercancías. Nada ajeno al mundo de las mercancías debe disturbar, debe meter ruido en la reproducción del capital. Pero sucede que el capital no puede producir todo aquello que necesita para su reproducción como si fuera una mercancía. Hay dos cosas fundamentales que el capital no puede producir. Lo uno es seres humanos, los seres humanos no reproducimos socialmente, por muy intervenida que esté la sociedad por el capitalismo, nuestra reproducción es una reproducción social, fuera del circuito del capital, no producimos seres humanos en fábricas. Y la naturaleza, la naturaleza puede estar intervenida, alterada, modificada por el capital, pero la naturaleza se reproduce sobre la base de cierto tipo de sistemas o ecosistemas. Y si el capital no puede reproducir ni la sociedad ni la naturaleza, se los tiene que apropiar. No vamos a contar la historia de la proletarización de los trabajadores, sino de la apropiación de los recursos naturales, de la tierra, de la tierra, del agua, del aire, del petróleo, de los minerales. Esta apropiación necesaria para poder reproducirse como capital introduce dentro de la reproducción capitalista algo que no es una mercancía. Las mercancías tienen un precio. El precio se determina de manera más o menos automática por los costos de producción mediados por la situación de competencia. Hay un mecanismo automático que fija los precios. Y los precios tienden a ser, salvo en situaciones de monopolio que no son eternas, tienden a ser precios medios. Entonces sabemos más o menos cómo se forma el precio de una mercancía dependiendo de quiénes la producen y cómo compiten entre sí. Pero ¿qué sucede con el precio de aquello que no es una mercancía? Bueno, va a depender de una serie de factores. Va a depender de quién es el propietario y si puede valorizar esa propiedad, esa propiedad valorizada sin invertir en ella, simplemente por el hecho de que es una propiedad. Y va a depender también de la diferencia que exista entre los diferentes fragmentos o partes de este bien natural. Si es el petróleo, hay lugares donde el petróleo es más abundante o menos abundante. Hay lugares donde simplemente no hay petróleo. Hay lugares donde el petróleo se puede extraer de mantos no demasiado profundos y por lo tanto con una inversión relativamente reducida. Hay lugares en donde hay que extraer el petróleo de mantos muy profundos. Hay veces que hay que extraer el petróleo del fondo del mar. Y ahora se está empezando a extraer el petróleo y el gas por un sistema de fracking. Tenemos entonces que una misma inversión de esfuerzo va a tener un resultado en petróleo mucho mayor en un lugar donde el petróleo es fácil todavía y mucho menor en un lugar donde hay que inyectar agua a altas presiones, etcétera, etcétera. Esto produce costos diferenciales. Pero el petróleo tiene un precio. El barril de petróleo tiene un precio. Si a mí el barril de petróleo me cuesta mucho y a mí me cuesta menos, uno va a ganar más y otro va a ganar menos. Esta diferencia es una renta. No tiene que ver con el esfuerzo que yo hice. Tiene que ver con la escasez y la diferencia que existe entre un manto petrolífero y otro manto petrolífero. Estamos hablando de renta diferencial. Estamos hablando de la renta fundamental que es la renta diferencial. Ahí me parecía como importante la cuestión de la renta en el petróleo. En el caso venezolano hubo a veces destella cierta discusión porque cuando aparecía el debate sobre el capitalismo y la renta en Venezuela, ciertos sectores del marxismo introdujeron un debate que tenía que ver con el nivel de industrialización de la industria petrolera y se discutían si ese nivel de industrialización, ahora usted lo aclaraba, porque efectivamente el precio del petróleo, el precio internacional del barril no va a variar por los costos ni por nada. Pero se introducía. Luego otro tema que lo asomo para los televidentes, no sé si lo quiera desarrollar, pero es el tema también del trabajador petrolero porque aparecía después en este debate del sujeto de la clase obrera venezolana aparecía la discusión de si el trabajador petrolero por las características que supone la renta era un trabajador con las cualidades del trabajador industrial de la industria capitalista o era un trabajador con otras características. Eso fue un debate como muy álgido también en parte de la discusión venezolana. Claro. En términos del concepto de renta, por eso empecé por ahí, la renta no es ganancia, la renta es un sobrelucro que se obtiene por el hecho de que interviene en el proceso productivo un bien natural, un bien natural que además es diferenciado y es escaso. La posesión de este bien natural, quienquiera que la posea, un privado, un particular, una comunidad agraria o el Estado, un Estado determinado, quienquiera que posea ese bien y que produzca utilizando ese bien mercancías va a tener un costo distinto dependiendo de la calidad de este bien. Un país con abundancia de petróleo va a tener menos inversión para producir un barril, un país con escasez de petróleo va a tener más inversión para producir un barril. Y los dos van a vender el barril al mismo precio. Ese mismo precio va a contener una renta diferencial, ciertamente, que va a existir en el que es el de menores costos, que es mayor, y en el de mayores costos prácticamente cero. ¿Qué sucede con el trabajo invertido para extraer ese petróleo? ¿Qué sucede con los trabajadores petroleros? ¿O qué sucede con los trabajadores de la agricultura? ¿O qué sucede con los mineros? Bueno, ellos agregan valor, ellos crean valor, son trabajadores. Es trabajo vivo, trabajo vivo creativo, trabajo vivo que genera valor y que genera plusvalía. Y esta plusvalía es apropiada. Si es que existe un capitalista que es dueño de la mina, que es dueño del pozo, o que es dueño de la tierra, es apropiada por el dueño del negocio. Pero hay que diferenciar ese negocio, que supone una inversión de capital y que supone trabajo vivo, de lo que es la propiedad o posesión del recurso sobre el cual se ejerce. Entonces, la ganancia del dueño de un manto petrolífero tiene dos componentes. La explotación de los trabajadores sin los cuales el petróleo no se puede extraer. Y es una ganancia convencional, igual que uno que fabrica automóviles o que hace zapatos. Y lo otro, muy diferente, es que yo soy dueño de ese pozo petrolero, ese pozo petrolero me da por el hecho de ser dueño él mismo una renta. Si yo tengo un buen pozo petrolero, que con poco esfuerzo puedo sacar el petróleo, gano más que si alguien tiene un pozo petrolero que tiene que hacer una excavación más profunda o inyectar agua, etc. Hay que distinguir renta y ganancia. Y el trabajador, el trabajador de la industria petrolera, como el trabajador de la agricultura, como el minero, generan plusvalía. Igual que el trabajador de una fábrica textil, igual que el trabajador de una fábrica metalmecánica. Todos producimos plusvalía en el esfuerzo que realizamos dentro del mercado, que se viene a sumar a la renta cuando ésta existe. Tenían dos cosas distintas, el derecho del trabajador a reivindicar su pago y el derecho del trabajador a pelear por la tasa de ganancia que obtiene el capitalista y por la tasa de explotación. Y otra pelea diferente es el problema de quién es el que se queda con la renta. Allí usted hablaba de la tasa de ganancia. En el capitalismo hay una tendencia a que los diferentes sectores industriales, pongamos carros y luego X, producción de mesas, lo que sea, en las diferentes áreas tiende a haber lo que se llama una tasa media de ganancia. Esa tasa media de ganancia ocurre en el contexto capitalista a través de la transferencia de valor. Eso ocurre en un contexto, digamos, no vinculado a la renta, pero resulta que la tasa media de ganancia en el contexto de la renta, y usted está apuntando a eso y esto tiene que ver precisamente con la no capacidad del ser humano de producir, por ejemplo, tierra, resulta que la tasa media de ganancia en el contexto rentista a través de la transferencia de valor es superior a la mayor parte del resto de los ámbitos de la producción capitalista, de la producción de bienes capitalistas. Allí brevemente, parece que nos quedan un par de minutitos y quizás después del corte también podremos seguir porque esto es importante. Un intento de darle una respuesta de menos de dos minutos sería, las ramas diferentes de la producción tienen, dice Marx, composiciones orgánicas diferentes. Esto quiere decir que arrojan una cantidad de plusvalía diferente. Si no hubiera flujos de plusvalía, entonces unas ramas obtendrían una tasa de ganancia mayor y otras una tasa de ganancia menor. Esto es imposible porque entonces los capitales se irían todos a una misma rama. Para que los capitales puedan distribuirse entre las ramas, es necesario que se iguale más o menos la tasa de ganancia de todas ellas. Las que producen más plusvalía tienen que cederle a aquellas que producen menos plusvalía. Esto es, digamos, la equidad propia del capital. Se reparten equitativamente la plusvalía que le extraen a los trabajadores. La renta es una desviación de esto. Y sobre eso vamos a hablar más, vamos a tratar de entenderlo en el próximo segmento de Escuela de Cuadros. Aquí estamos estudiando la renta. Ya volvemos con esta discusión. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros. En esta oportunidad estamos conversando sobre la cuestión de la renta. Para ello tenemos acá Armando Bartra acompañándonos. Antes del corte conversábamos sobre las transferencias de valor entre las ramas de la producción y la renta específicamente. Quisiéramos desarrollar más esta cuestión que tiene su nivel de complejidad. Sí, yo decía hace unos minutos que el comportamiento natural, normal, del capital es una suerte de reparto del botín. La plusvalía general, la masa total de plusvalía, se distribuye entre los diferentes capitales en proporción a la inversión. No es posible, no funcionaría el sistema si unos capitales pudieran, de manera sistemática, permanente, inamovible, estar obteniendo una tasa de ganancia mayor. ¿Por qué? En un sistema de mercado lo que sucedería es que todos los capitales migrarían hacia aquella actividad que genera la mayor tasa de ganancia. Para que haya una distribución del capital entre las diferentes ramas y por lo tanto una complementariedad técnica, para que se produzcan alimentos, pero también energía, pero también bienes de producción, pero también bienes de consumo, es necesario que se reparta de manera equitativa la plusvalía entre las diferentes ramas. Esto puede ser descrito casi metafóricamente como flujos, flujos de valor que van de unas ramas a otras. Básicamente, de las ramas de más baja composición orgánica, que emplean más trabajo, a las ramas de más alta composición orgánica, que emplean menos trabajo. Entonces hay este intercambio equitativo para que los capitales estén contentos. La renta de la tierra es un flujo de valor a contracorriente, es un flujo de valor atípico, es un flujo de valor, diríamos, perverso, porque una rama de baja composición orgánica, es decir, que emplea mucho trabajo en términos proporcionales, en términos de relación que pone es la agricultura, por el hecho de estar utilizando un recurso natural, la tierra y su fertilidad y el agua, que son disponibles, que están en la naturaleza, o la extracción de petróleo, o la extracción de minerales, por el hecho de estar utilizando un recurso que ya existe, el petróleo, los minerales o la fertilidad de los suelos, están obteniendo la posibilidad, posibilidad, nada más, de fijar un precio, que hay que explicar por qué, va a resultar un precio superior al precio medio, y permitir que se fije una utilidad, que no se fijaría de otra manera, en la agricultura. En pocas palabras, la renta permite que la agricultura obtenga en el reparto de la plusvalía una proporción mayor, la agricultura, la minería, la extracción de petróleo, pero también el usufructo de otros recursos más sofisticados y más contemporáneos, como la gama del espectro electromagnético, estamos en la televisión, para poder transmitir, necesitamos utilizar una parte, una franja mayor o menor del espectro electromagnético, tú controlas el espectro electromagnético, y puedes lucrar con ello, el espectro electromagnético es un fenómeno natural, es una porción de la naturaleza, en este caso de naturaleza distinta. La posibilidad de lucrar con esto te da un precio de monopolio de un cierto producto, pero no precio de monopolio como el de la empresa que tiene una patente o de la empresa que es la única que lanza al mercado algo, porque esto es algo que cambia con el tiempo. El precio de monopolio que puede obtenerse a partir de la apropiación de un bien natural escaso, Venezuela tiene petróleo. Otros países no tienen petróleo, no lo tienen en la misma proporción. La posibilidad de lucrar con ese petróleo es una posibilidad que es de Venezuela, no es de otro país. Hay otros también semejantes, y también ellos pueden lucrar. Eso no se cambia, no se modifica. Yo puedo ser más competitivo que Venezuela, yo puedo ser más agresivo comercialmente que Venezuela. Venezuela tiene petróleo y puede lucrar con ese petróleo en una proporción mayor que si fuera una actividad distinta y no basada en un recurso natural. Esto es grave para el capitalismo. Esto es una distorsión, porque es una distorsión en el reparto de la plusvalía y contra lo que podemos pensar, los capitales compiten entre sí sobre la base de la equidad. Todo capital tiene derecho a una tasa media de ganancia y la competencia es para que esto pueda ser así. Una competencia en la que hay una ventaja, en la que hay una parte de los capitales que trabaja con ventaja porque tiene la propiedad de ciertos recursos que los demás no pueden acceder a ellos, esto es una distorsión. Esto hace que haya dentro del capitalismo una lógica rentista, una lógica especulativa, es decir, no solo el rentismo, sino especular con esta propiedad, y esta lógica especulativa y rentista distorsiona el comportamiento del capital. Si lo queremos llevar hasta las últimas consecuencias, resulta que el capital productivo, el capital que logra ganancias sobre la base de la inversión y de la eficiencia con la que ejerce esta inversión, se tiene que enfrentar a un capital no productivo, a un capital que lucra básicamente con la propiedad de los medios de producción, perdón, con la propiedad de los recursos naturales, o eventualmente que lucra con la manipulación de un bien, que es un medio de pago, que es el dinero, que también se presta para la especulación. Entonces resulta que los capitales que más ganan son los capitales que menos producen en términos de producir plusvalía porque están especulando con el dinero o están especulando con el petróleo, con la minería o con la agricultura. Sí, bueno, allí, digamos que por esa realidad eso, digamos, que encamina, incluso en la historia del pensamiento en la economía, a una lectura moralista. La renta es mala. Además, también hay otro elemento allí que la renta es precapitalista, es algo que viene del pasado y que en algún momento en el contexto capitalista va a ser superado, lo cual evidentemente no es cierto. Ese planteamiento que usted hace, bueno, eso que es realmente cierto, pero por otro lado, resulta que la renta no es una suerte de anacronismo, es parte ya integral del capitalismo, pero efectivamente produce esa contradicción, digamos, dentro del ámbito de los capitalistas, dentro del ámbito, mejor dicho, de los burgueses. Y esa contradicción es como una contradicción interesante, pero no es una contradicción entre explotados y explotadores, no es la contradicción capital-trabajo, es otro tipo de contradicción que se da a lo interno del capitalismo. Claro, pero, bueno, en primer lugar aclarar, la renta de la tierra, estamos hablando de la renta capitalista de la tierra, si no le ponemos ese adjetivo, entonces nos confundimos. La renta feudal es otra cosa diferente, el hecho de que alguien pueda obligar a ceder una parte de la riqueza producida socialmente porque es el dueño de la tierra, porque es el dueño de la tifundia, es una cosa distinta. Lo que tenemos es un sobrelucro, la renta capitalista de la tierra, que se da en una economía de mercado, en una economía radicalmente de mercado, es decir, donde todo circula dentro de un mercado, donde todo es mercancía. Son mercancías los insumos, son mercancías los productos, es mercancía la fuerza de trabajo, es mercancía la naturaleza que se emplea para producir todo esto. En una lógica de economía de mercado se produce una renta, esta renta es específica del capitalismo, se puede parecer a las rentas de capitalistas, pero no tiene nada que ver con ella, es una renta específica del capitalismo, y es buena o es mala, es tan buena o mala como las características del capitalismo, no es peor, no es el rasgo más negativo del capitalismo, ni el más positivo del capitalismo, es uno más, no podemos decir que nos parece odiosa la ganancia industrial, pero peor todavía la ganancia comercial, y que la que no soportamos es la ganancia financiera. Bueno, la ganancia comercial, la ganancia financiera, la ganancia industrial, son las modalidades distintas en las que se reparte la plusvalidad. La renta capitalista es una parte del reparto de la plusvalidad y es tan infame como cualquier otra, porque además, y hay que aclararlo, no puede haber, no puede haber una actividad económica en una economía de mercado, sin rentas, va a haber rentas, si hay una economía de mercado y utilizamos recursos naturales, y todavía no se ha descubierto la posibilidad de sostener la producción sin recursos naturales, entonces, si se utilizan recursos naturales, en una economía de mercado, habrá rentas. Estas rentas serán diferentes de la ganancia, diferentes de la ganancia industrial, diferentes de la ganancia comercial, distintas de la ganancia financiera, y van a constituir una parte del reparto de la plusvalía. Que nos parezca que esta parte del reparto de la plusvalía es perversa, sí, pero por una razón que no hemos mencionado hasta ahora. El problema de la renta es que es proporcional a la escasez. Cuanto más escaso es algo, más alta es la renta que se paga. Si yo tengo la única fuente de agua potable disponible en el planeta, yo voy a poder cobrar cualquier cosa por la disposición de agua potable. Si yo tengo los últimos mantos petrolíferos, si no hemos sustituido la energía obtenida del petróleo por otro tipo de energía, yo voy a poder cobrar el barril del petróleo al precio que sea. Es decir, cuanto más escaso es un bien, más alta es la sobreganancia, o más bien el sobrelucro que se puede obtener. Esto es terrible lo que estoy diciendo, porque el capital lo que busca es incrementar al máximo sus ganancias. Y algunos pensarán es que el capital lo que va a hacer es evitar, evitar el desgaste del medio ambiente, evitar la erosión, evitar la destrucción de la naturaleza, porque en esta naturaleza está su futuro. Pero no, el capital lo que busca es incrementar sus ganancias. Si las ganancias aumentan, cuanto más escaso es un bien, el agotamiento de ese bien incrementa sus ganancias. Por lo tanto, el capital está buscando que haya más escasez, porque cuanto mayor es la escasez, mayor va a ser su lucro. Esto es suicida. Quiere decir, el capital nos está empujando al colapso civilizatorio. Cuanto menos petróleo haga, mejor para aquellos que tengan petróleo. Cuanto menos tierra fértil haya, mejor para aquellos que son dueños de la tierra fértil. Cuanto esto se haya terminado, el capital estará en la máxima ganancia posible y el mundo estará a punto del colapso. Es decir, es un capital suicida, es, lo he dicho en otros lugares, es el capitalismo del fin del mundo. Hay una, o sea, me parece clave cómo muestra la relación entre el mercado y el capitalismo como un sistema y entonces esta renta como una renta específicamente capitalista, porque eso contraviene, digamos, va a contramarcha de una idea que se ha instalado en Venezuela específicamente, pero probablemente en otros lados también. Aquí se caracterizó, Azdurbal Batista específicamente caracterizó el capitalismo venezolano como un capitalismo rentista. Entonces movió de una renta específicamente capitalista a decir que en Venezuela lo que había era un tipo de capitalismo específico diferente además del de otras partes que era un capitalismo de tipo rentista. Y cuando eso se conecta con el discurso incluso a veces progresista de las revoluciones populares y nacionales, se conectó con un discurso que decía, bueno, lo que tenemos que hacer es pasar del tipo de capitalismo rentista que tenemos a un tipo de capitalismo productivo y se ha dado como toda una épica en el discurso que construye como hay un tipo de capitalismo que es negativo, que es perverso y otro tipo de capitalismo que es productivo y entonces se eleva, digamos, se discute en términos morales pero también en términos de una disputa política y de clase y esa caracterización, ha habido un debate importante, esa caracterización de capitalismo rentístico lo que hace es ocultar precisamente lo que plantea que es que lo que hay una renta capitalista que forma parte del sistema capitalista como totalidad y pensar que es una cosa específica es, digamos, una perversión también. Es una perversión, lo que sucede es que, a ver, la renta es un modo específico de la distribución de la plusvalía propia de un sistema capitalista, no hay otro sistema capitalista más que este, es el capitalismo realmente existente que se enfrenta a un entorno, un entorno que no puede producir en fábricas, un entorno de minerales, un entorno de energía, un petróleo de un entorno de productos agrícolas y que por lo tanto genera rentas y estas rentas se están dando ahí. Se pueden distribuir en un momento dado, por ejemplo, si el petróleo deja de ser la fuente de energía más socorrida, pues entonces quizás los lugares donde haya el viento sople constantemente van a ser los más valiosos y van a arrojar una renta porque la energía eólica se va a producir donde sopla el viento y no donde no sopla el viento. Pero si no va a ser energía eólica, sino que vamos a utilizar energía generada fotoeléctricamente por cualquier sistema que tenga que ver con la luz solar, pues entonces donde haya mayor insolación habrá un costo menor para producir energía y entonces habrá una renta que tendrá que ver con esto. La renta se va a distribuir de una forma o de otra mientras haya un sistema de mercado, por un lado, y mientras este sistema de mercado no haya logrado algo que es imposible, aunque se ilusiona una y otra vez el capitalismo, que es producir todo lo que necesita en una industria. Si no podemos producir tierra, si no podemos producir fertilidad, si no podemos producir clima, si no podemos producir petróleo, si no podemos producir por lo tanto productos naturales, vamos a tener que pagar rentas. ¿Cómo se distribuyen las rentas? Va a depender, insisto, de diferentes factores. Decir que podemos abolir las rentas en un país, pues es posible, un país podría renunciar a la renta siempre y cuando se negara a valorizar los recursos naturales, pero si no los valoriza él, los va a valorizar otro. Pongo un ejemplo de mi país, mi país está prohibido por fortuna el fracking, el fracking como un sistema para extraer gas y petróleo inyectando agua a alta presión, además de otras sustancias químicas. Sabemos que tiene un efecto terrible de contaminación y que es infinitamente más contaminante todavía que lo que es la extracción de petróleo. Nosotros tenemos prohibido el fracking, pero nosotros no tenemos gas, gas natural, o el poco que teníamos asociado con el petróleo se quemó, de modo tal que no somos autosuficientes en gas. Podemos seguir produciendo energía eléctrica quemando carbón, pero es terriblemente contaminante, o quemando diésel, pero es muy contaminante. Queremos producir energía eléctrica quemando gas, pero nosotros no tenemos gas y no queremos recurrir al fracking para obtener gas. Hemos evitado el fracking y su terrible contaminación. Traemos el gas de Estados Unidos que obtiene ese gas del fracking. Es decir, si no hay fracking en México, hay fracking en Estados Unidos. Si en México no queremos sacar el gas que está en lutitas, lo van a sacar en Estados Unidos. Es decir, no podemos establecer una política de sustentabilidad en un sitio y no en otro para utilizar una fórmula vieja del socialismo. No puede haber socialismo en un solo país, no cuando menos por mucho rato. Bueno, no puede haber un ambientalismo, una sostenibilidad en un solo país porque el sistema, el sistema total en el que está puesto en juego es un sistema global. Gracias, profe. Hemos llegado al final de este segmento. En el siguiente segmento continuaremos trabajando la renta desde una perspectiva marxista pero también trayendo este tema a nuestro presente. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros en esta ocasión conversamos sobre la cuestión de la renta para eso nos acompaña Armando Bartra queríamos abordar la cuestión también de qué hacer con esta renta es decir tenemos esta realidad tenemos la existencia de los recursos naturales y antes conversaba nos planteaba bueno si no los explotamos nosotros explotan en un sistema que es global y que no está aislado se plantea también la discusión contemporánea el debate sobre qué hacer con estos recursos cuando llegan a los gobiernos llegan a los estados proyectos progresistas proyectos que tienen una aspiración de izquierda y que vienen acompañados en buena medida por movimientos sociales que han criticado duramente la cuestión del extractivismo sobre la base de la cuestión ecológica ¿qué hacemos con la renta? Bueno primero lo que hicimos aquí hoy es abordarlo en términos conceptuales y en términos globales el sistema capitalista el modo de producción capitalista el lugar de la renta dentro del sistema capitalista y dijimos mientras haya una economía de mercado y no se puedan producir en fábrica los recursos naturales seguirá habiendo rentas porque estos existen en la naturaleza y de manera diferenciada y son escasos tenemos que abolir si queremos acabar con las rentas tenemos que abolir el capitalismo no lo podemos abolir por pedazos no puede haber lugares donde no haya renta y lugares donde sí haya renta podemos hacer que la renta derive hacia otros sitios pero no podemos eliminar el concepto de renta y por lo tanto no podemos eliminar la renta realmente existente si la renta se basa en el aprovechamiento de recursos escasos hay una tentación a agotar estos recursos propios del capitalismo y esta no la podemos evitar si no controlamos al capitalismo le podemos poner coto le podemos poner candados le podemos poner frenos le podemos establecer leyes el capitalismo trata de devorar a la clase obrera y hubo que establecer reglas para que esta no pudiera ser aniquilada por el capital que no tiene medida el capital agota la naturaleza tenemos que poner normas y reglas para evitar la destrucción del medio ambiente acelerada pero la tendencia del capital va a seguir siendo esta necesitamos acabar con un modo de producir en donde la ganancia es el motor y si no hacemos esto lo único que hacemos es que la renta se transfiere de un sitio a otro que la renta se la quedan las transnacionales o que la renta se la queda el Estado y que la renta se usa para una cosa o se usa para otra pero la renta va a estar ahí si un país renuncia a la renta si un país dice nuestros recursos la Amazonía no se toca bueno la Amazonía no se toca pero se va a tocar otro sitio donde se puede extraer ese petróleo que no se extrae de la Amazonía si no sacamos el petróleo de la Amazonía vamos a sacar petróleo del Golfo de México y entonces no vamos a tener destrucción de la selva amazónica o destrucción parcial de la selva amazónica lo que vamos a tener es contaminación del mar Caribe si no extraemos este gas en México gas por el sistema de inyectar agua y romper las rocas profundas bueno ese gas se va a obtener de otro sitio necesitamos acabar con esta destrucción de la naturaleza porque esto es global hay que empezar en algún sitio pero no podemos plantear ya yo ya erradiqué la renta yo ya erradiqué el ecocidio porque en mi lugar no hay renta y no hay ecocidio la renta se traslada a otro sitio necesitamos un combate global un ejemplo claro de un país vecino en un momento dado Ecuador decidió que el petróleo que estaba en el Yasuní no se iba a extraer pero dijo Correa en ese momento que no era posible para Ecuador sacrificar el ingreso que representaba este petróleo y la renta que conllevaba porque Ecuador era un país pobre los ecuatorianos eran un pueblo pobre y esta renta les iba a ayudar para salir de su pobreza si querían que el petróleo se quedara ahí entonces el mundo entero tenía que colaborar con el pueblo de Ecuador que hacía un sacrificio en nombre de la naturaleza sociedad humana apoyen a los ecuatorianos que están renunciando a extraer el petróleo y transfieran parte de sus utilidades y hagan un fideicomiso donde se va nadie puso un centavo entonces quiere decir hay que sacar si no lo sacamos nosotros lo van a sacar otros no podemos no podemos hacer ambientalismo en nuestro local si no estamos impulsando que se haga en todas partes o más bien es ingenuo pensar que estamos colaborando realmente si no damos una batalla global allí es donde yo plantearía entendería que aquí entonces de lo que se trata es de disputar la renta vivimos una sociedad capitalista mientras vivimos vamos en el capitalismo el objetivo dentro de este modo de producción debería ser disputar desde abajo desde las organizaciones sociales desde el digamos desde la izquierda disputar el destino de la renta claro disputar la renta disputar el destino de la renta sí yo creo que es absolutamente cierto pero disputar el destino de la renta y disfrutar la renta misma significa también plantear un tipo de desarrollo si es que la palabra todavía nos parece aceptable un proceso de transformación de una sociedad y de una economía nacionales un proceso de transformación de esta economía en el cual la dependencia respecto de las rentas disminuye en la medida de lo posible el problema con una dependencia respecto de las rentas es que estas no son eternas porque los recursos en los que se sustenta son recursos finitos son recursos agotables y además que estamos redistribuyendo un ingreso que no es nuestra plusvalía sino que es una plusvalía extraída en otros sitios y redistribuida y estamos manteniendo una población quizás subsidiada en su consumo pero no productiva entonces una economía cualquier economía debiera andar con sus dos piernas si tiene recursos naturales abundantes aprovecharlos si tiene tierras fértiles cultivarlas si tiene metales extraerlos tratar de que el daño ambiental se minimice no se trata de extraer metales en donde las tierras son fértiles si no se trata de en el maizal meter una mina porque entonces estamos destruyendo un recurso natural que nos da permanentemente producción que es la tierra por una extracción que después deja ruinas podemos distribuirlo podemos organizarlo podemos agregar valor podemos tratar de industrializar esto es razonable pero estamos utilizando la renta es decir que es un pecado utilizar la renta pues decir que el capitalismo es un pecado mientras sigamos dentro de un orden capitalista vamos a seguir cometiendo ese pecado yo ahí tomaría incluso lo que hemos dicho se ha utilizado una analogía de lo que si no lo hacemos se hace y lo mismo con la renta si no la disputamos nosotros si no la disputa la izquierda no la disputan las organizaciones sociales no se lo plantea incluso se la disputa otra es decir no disputarla nosotros no va a decir que las burguesías nacionales o que la burguesía como clase mundial va a olvidarse de la renta venezolana y va a decir si es verdad que no hay que explotar el recurso petrolero es cierto que no nosotros vamos a estar ocupados pensando en que eso está mal y toda la cuestión moralizante mientras ellos están disputando siempre pero no es un problema moralizante a ver el problema con el capitalismo es que en la búsqueda obsesiva de la máxima ganancia que para el capital es bueno porque hace que haya competencia y productividad incremento en el caso de las rentas no porque en el caso de las rentas te buscas la máxima ganancia en una actividad no productiva si las actividades no productivas especulativas o rentistas son las que producen la mayor ganancia y el capital productivo es desalentado y el capital se transfiere al sistema financiero fenómeno que tenemos desde hace un buen rato es el sistema neoliberal y se transfiere a las actividades rentistas las actividades rentistas con recursos naturales o las actividades rentistas especulativas con el dinero que también es un recurso que se compra y se vende y no produce el dinero mismo no produce estamos suicidándonos como sistema capitalista porque el capital busca la máxima ganancia y resulta que el capital productivo es marginal no hay ganancias en el capital productivo y hay más riesgos hay más ganancias en el capital especulativo así está funcionando el sistema si nosotros estamos dentro de un sistema capitalista al que le tratamos de poner coto lo que están haciendo los gobiernos progresistas que dicen yo digo gobiernos elegidos por la izquierda y que buscan equidad justicia libertad para sus pueblos si lo que queremos es mejorar las condiciones de la gente lo que no podemos hacer es lo mismo que hace el capital engolosinarnos con el hecho de que tenemos algún privilegio si lo que tú tienes es petróleo ya con eso si lo que tú tienes es tierras fértiles en extensión pues mete soya y ya con eso si lo que tú tienes es este litio ya lo hiciste para qué piensas en otra cosa explota tu litio esto sería hacer lo mismo que hace el capital pero a conciencia el capital lo hace porque si el litio es rentable te vas a meter al litio si el petróleo es rentable te vas a ir al petróleo si la agricultura de exportación es rentable te vas a ir a eso pero tú planeas tu economía y no puedes planear tu economía engolosinándote con aquello que es un recurso natural temporal provisional y que además genera un pueblo que está recibiendo recursos es decir reparto de la renta sin dar golpe estás transformando a la gente en clientelas de un sistema que es puramente redistributivo necesitamos apostar a la producción pero para esto no solo no se puede sino que es absurdo renunciar a la renta la renta puede ser una palanca para la producción la lógica y termino muy rápidamente yo lo conversé alguna vez y lo es lo tiene escrito hasta el aburrimiento y lo menciono porque está en una situación complicada ahora está en mi país estoy hablando del vicepresidente de Bolivia García Linera bueno él siempre planteó y lo planteó el gobierno de Evo y lo planteó el gobierno boliviano en su conjunto que había que desarrollar la creación de valor que había que incrementar las cámaras de valor que había que pasar de la extracción de la simple extracción a la transformación pero para esto hay que utilizar los recursos que genera la extracción es decir hay que utilizar las rentas para no depender de manera tan radical de las rentas renunciar a las rentas para crear una situación social sin rentas es absurdo no es posible entonces si hay una tendencia a depender demasiado de la extracción hay si le quieren llamar extractivismo el extractivismo no es un modo de producción el extractivismo es una tendencia de las decisiones políticas que te lleva a privilegiar una modalidad una entre otras y a descuidar las otras creo que hay que evitar esta tendencia pero además creo y si termino estamos terminando un ciclo el ciclo de los primeros 20 años estamos en Venezuela son 20 años estamos hablando de el 98 el triunfo de Chávez el 99 el inicio del gobierno de Chávez y todo lo que va del siglo del siglo 21 con un gobierno izquierdo con gobiernos de izquierda sucesivos se acabó se acabó el ciclo se acabó el ciclo como iba no por los golpes de Estado no por los intentos de ser carnos se acabó el ciclo porque el modelo en el que estábamos basados ya dio de sí se requiere otra etapa el segundo ciclo o la segunda oleada del ciclo emancipatorio de nuestra América no podrá seguirse basando exactamente en los mismos recursos no hay que olvidarse de las rentas pero hay que utilizar las rentas de otra manera no hay que olvidarse de la extracción pero hay que utilizar los recursos generados por la extracción de otra manera si necesitamos pasar a la economía real y menos a la economía ficticia esto es una segunda etapa pero para llegar a esa segunda etapa tenemos que pasar por una primera y en países tan extremadamente desiguales como Brasil tan extremadamente pobres como Bolivia tan extremadamente urbanizados y petrolizados como Venezuela había que empezar por donde se empezó esto se terminó los precios de las commodities se cayeron volverán a subir pero no no podemos estar esperando a que vuelvan a subir tenemos que cambiar cambiar las estrategias y en estas estrategias pienso yo la utilización de las rentas es legítima siempre y cuando tratemos de evitar que nosotros seamos los peores en términos del ecocidio que seamos los más destructivos de la naturaleza es inadmisible pero pensar que si nosotros respetamos a la Pachamama y no la tocamos ni con un pétalo de una rosa estamos combatiendo al capitalismo es ingenuo es igual que el que no tira la servilleta a la basura creer que con eso estamos remediando el mundo no es que no haya que hacerlo pero es que hay que entender que no es que una colondrina no hace verano bien ya hemos terminado muchas gracias profesor para trabajar este tema usted escribió un libro que se llama el capital en su laberinto y otros textos también que son útiles para nuestros lectores y lectoras además de por supuesto el libro 3 del capital más se aborda el tema de la renta es un tema que evidentemente tiene mucha vigencia se nos han quedado por fuera temas por ejemplo como la acumulación por desposesión que también está vinculado y que quizás nos toque para un próximo programa de escuela de cuadros de nuevo gracias profesor gracias a todos los compañeros y compañeras de vive televisión que hacen posible este espacio un espacio en el que apostamos a estudiar para transformar nuestras realidades recuerden que además de transmitirse por vive televisión y por alba tv también colgamos los programas de escuela de cuadros en youtube buscar en youtube escuela cuadros o escuela de cuadros y allí podrán descargar los doscientos y pico programas que hemos producido hasta el momento además de que también pueden descargar los textos que acompañan de alguna forma nuestra preparación asimismo en cuanto a redes sociales nos pueden seguir en twitter por arroba escuela piso cuadros nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!